Para este ejercicio vamos a hacer una nave espacial. Es importante buscar referencias y después hacer un dibujo de frente y de lado para tener una idea de qué es lo que vamos a modelar antes de empezar a trabajar. Después vamos al programa que vamos a utilizar. En este caso es con el Tridimax. Hago una caja en el visor de Vox. Voy a ampliarla con Alt W o le damos clic en este ícono. Aquí igual tengo que darle el botón derecho convertir en editable poli y desde aquí puedo acceder a estos niveles con el número 1, 2, 3, 4 y 5 abajo de las teclas de función. Voy a escoger el número 4. Estoy apretando Alt y el scroll del mouse. Ahora resuelto los dos. Presiono Control El Tridimax Control es como la tecla de Shift en otros programas. Seguro para seleccionar cosas. Vuelvo a apretar Alt y el scroll para girar. Y puedo escoger desde aquí Extrude. O darle botón derecho a Extrude. Antes de hacer el Extrude necesito generar segmentos. En este caso es Inset. Genero estos segmentos. Aprieto la tecla R que es escalar. Voy a escalar en este sentido. Vuelvo a darle clic aquí en Extrude. Aquí he hecho un paso previo. Voy a poner W. Z para ajustar cuando lo podemos rotar sobre el eje Alt y el scroll del mouse. Si quisiera hacer esta parte circular. Me voy a los vértices. Estoy presionando Control. 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 Para seleccionar estos. Ahora presiono la tecla R. Entonces ya podría ser esta modificación. Presiono el número 4. Vemos aquí Extrude. Perdón. No seleccione esta. Control. Click. Ya están seleccionadas las dos. Está activo Extrude. Presiono la tecla R para escalar. W para mover. Y hay que hacer una pequeña curva de aquí. Te vuelvo a dar clic en Extrude. Presiono la tecla R nuevamente. La tecla W para mover. Y ya tengo esta curva. Voy a seleccionar ahora esta cara. Lo pongo simplemente Extrude. La tecla R. W. Inset. Extrude. Aquí le ponemos Extrude. Tienes también aquí el Isex. Extrude. Y ya está. Aquí le ponemos Isex. M. Extrude. W1B. R escala. Y ya está. Aquí explicaba lo siguiente. En las líneas. Selecciono una línea. Y si selecciono Loop. Va a encontrar las demás. Control. Loop lo que me ahorra es que estoy presionando Control. Tienes que dar clic en cada una de estas. Entonces, si escojo esta opción de Conecto. Va a poner una línea en transversal. Y esto sería como las anclas que no se van a mover. Voy a los vértices. Como estos de aquí. Control. Y hago una sola operación de escalado. Para hacer esto. Májate. Si es necesario ajustar. Selecciono. Control. Control Z. Escalo sobre M. Aquí hay un modificador. Presiono la tecla M. Se llama Mesh Smooth. Y me va a dar por defecto el método de subdivisión. NERVS. Voy a cambiarlo a Classic. Luego es Scroll Gris. Hacia abajo. Donde encuentro este valor que es Strength. Voy a poner. 01. Enter. Y lo que hace es que genera este contorno. De Shippo. Para hacer el relé. Para poder ver estos brillos. Que de otro modo. Entonces activo. Shippo. No se ve. Activo Mesh Smooth. Y puedo poner un valor un poco más grande. Shippo. Y ya está. Para el sistema de partículas. Voy a utilizar. Space Raps. Donde está en la categoría de crear. Abajo de eso tenemos. Perdón. Es este de aquí. Helpers. Es una cinta métrica. Abajo de estándar tenemos. Aparatos atmosféricos. Voy a escoger un mismo esfera. Voy a ver mis cuatro vistas. Y voy a hacer. El sistema. Voy a activar hemisferio. Activo. Este botón de aquí. Puedo presionar la tecla A. Y se activa. Botón derecho. Rotar. Va a rotar cada cinco grados. Presiono la tecla R. Tecla R. Puedo estirar hacia acá. Y este sistema. Cuando muevo la nave. Aquí lo auto-key. Abajo al programa 40. Muevo esto hacia adelante. Luego me voy al 100. Lo muevo hacia arriba. Todavía más hacia adelante. Desactivo el auto-key. Tomo esta herramienta. Select and link. Doy un clic en el sistema. Y la línea apunteada la voy a soltar sobre la nave. Este sistema de vinculación funciona de la siguiente manera. Este es el hijo. Y la línea apunteada es como la mano. Le va a dar la mano a su papá. Para que cuando se mueva. Lo lleve de la mano. Vamos a ajustar el sistema. Si yo presiono Shift Q. Primero no puedo ver sistemas. A menos que esté una cámara activa o perspectiva. Shift Q. No veo nada del sistema. Porque se tiene que activarlo. Selecciono. Me voy a modificar. Aquí en aparatos. En atmósferas y efectos. Le pongo agregar. Puede ser un efecto de fuego. O una niebla volumétrica. Le voy a dar efecto de fuego. Doy un clic aquí encima. Y en setup para ajustarlo. Puedo hacer un render preview desde aquí. Estoy girando el scroll del mouse. Lo estoy apretando para ajustarlo. ¿Vale? Render preview. Y aquí tengo ya el sistema. Pero se ve muy pequeño. Tengo que mover esta línea gris hacia abajo. Y voy a ajustar el tamaño de la flama. Voy a poner 5. Pero esto me da una mayor densidad en las flamas. Para animar esto. Tendría que mover esta vista de aquí. Le voy al 100. Y voy a activar aquí en la parte de fase. Presiono el auto aquí. Y le voy a poner 400. Le doy enter. Si desvinculara la nave. Lo voy a hacer. Para desvinculara hay que darle clic en este botón. Entonces ya no se va a mover. Pero voy a estar haciendo render. Presiono Shift. Voy a mover la ventana. Voy a avanzar en el tiempo. Y Shift. Y se alcanza a ver el movimiento de las flamas. Entonces aquí simplemente la vuelvo a vincular. Y ya está. Cierro eso. Y para hacer el video. Se puede poner un fondo de estrellas atrás. O una base. Si quisiéramos un large haciendo algo así como un despegue. Estoy presionando alt el scroll. O son estos botones de aquí. Este es el paneo. Y este de aquí es para rotar. Pero es más rápido. Y presionando el scroll. Si lo quiero así es el zoom. Busco un cuadro. Por aquí. Y hacemos el render. Podemos colocar texturas. Una luz estándar. Que es el Skylight. Que hace Shadows. Hacemos un clic y aprieto W para no crear más luces. Se le pueden agregar luces a esto también. Por ejemplo aquí que se ve de lado. En el inicio. Tenemos este otro tipo de luz. Que es un Target Spot. Doy un clic y arrastro. Y ya tengo una luz. Presiono W. Y necesito presionar Control para tomar la otra luz. Digamos el punto. Si no. Como esto. Que es solo. Seleccionando la luz. Es más fácil seleccionar la ley. Esta opción sirve para. Que solo lo que está dentro de la línea punteada. Va a quedar seleccionado. Y ya está. Presiono Shift. En este programa Shift. Se le va a parar. Le dejamos Copy. Y. Vamos a ver la luz. Y. Aquí la vemos. Puedo bajar. Voy a cancelar esto. Aquí en Tools Light Lister. Puedo bajar el Multiplayer. De los Sports. Voy a poner 7. Y el Multiplayer. En general. Para que no tenga tanta luz. Ponemos ok. Y. Ya está. Hay que agregar texturas. Vamos a ponerle las luces excepcionales. Ahora. Para ajustar esto. Se vinculan las luces. Para que la nave se vaya. Vamos a ponerle las luces excepcionales. Vamos a ponerle las luces excepcionales. Vamos a ponerle las luces excepcionales.